Ya, entonces para cargar de cargar de izquierda a derecha se hace lo siguiente Si yo quiero cargar de izquierda a derecha tengo que hacer esto Lo mismo, voy a poner acá Encargar de izquierda a derecha De derecha a izquierda sería, no De derecha a izquierda, vamos a ver De derecha a izquierda Bien, si yo quiero cargar de derecha a izquierda, o sea de acá para allá Tengo que cambiar esto La fila, solamente la fila Entonces, como la fila este está comenzando, el otro vamos a ocupar ya Entonces acá vamos a poner F1 F Acá vamos a poner C1 C Pero acá la vamos a poner este Por decir Acá le corrigen, no Es C Y acá es F, ya Entonces, acá Vamos a cambiarnos, el C va a ir para adelante Y vamos a poner C1 igual a C Y acá la vamos a poner hasta 1 Entonces Pero acá la van a poner un Stip Menos 1 ¿Qué hace este Stip? A este C le va a quitar menos 1 Entonces va a ir quitándole menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 Hasta que llegue a 1 Entonces Eso Porque comienza con 4 4 4 Menos 1 Por decir 4 Después menos 1 Ah, ya 3 Luego 2 Luego 1 Entonces llega 1 Es su último y va 1 igual a 1 Sí O sea Entonces eso es lo que hace el Stip Te va reduciendo Por decir Tenemos Comenzamos así No es que siempre comenzamos 1, 2, 3, 4 Pero ahora ya no va a comenzar así Va a comenzar 4 3 2 1 Va a ir reduciendo Entonces por eso el Stip menos 1 Reduce Una vez reducido Ya se puede, ¿no? Hacer Entonces acá vamos a cambiar el Cargar Vamos a poner el otro El de acá Es solamente eso Esperen, me olvide de poner valores Ya colocamos los valores 4 4 4 Y 1 Acá, ¿no? Descargar, descargar Y ahí está, miren 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 9, 8, 9 13, 15, 16 Entonces Eso Ahora, ¿qué pasa? Yo si le pongo A los dos Stip, ¿no? ¿Cómo me va a cargar? Me va a cargar de la parte de abajo Si se dan cuenta Solamente es cuestión de moverse Acá le pongo Stip menos 1 Si le pongo ahí Todo va a comenzar al revés, ¿no? Miren 4, 4, 1 Entonces, comienza de la parte de abajo De lo mismo, ¿no? Para acá, para acá, para acá y para acá Solo al mismo movimiento, ¿ya? Pueden practicar esos ejercicios Estos cargares Y este cargar solamente es de acá Le colocamos para este lado Entonces, ¿cómo hacemos este cargar de derecha a izquierda? A ver Tenemos la fila que ya está Y esto nomás sería ponerlo en normalidad Le ponemos en normalidad Y ya está Miren, solamente cambié eso Acá le voy a poner pre Me olvidé que no es 4 Es 4, pero no se pone el número 4 Se pone la C, ¿no? Entonces, 4 por 4 y 1 Cargar, descargar Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13 Entonces, solamente muevo Esto de acá Y ya consigo, ¿no? Es saber de dónde está empezando Si empieza de acá Voy a comenzando 1, 2, 3, 4 Ah, ya 4, 3, 2, 1 Así miren Si dice que empieza de acá Va a ser 4, 3, 2, 1 Y las columnas van a ser 1, 2, 3, 4 Ahí está Así va cargando Y si empieza de acá Va a ser Fila 1, 2, 3, 4 Y esto nomás es 1, 2, 3, 4 Entonces, eso Así es como se carga Y estos elementos se quedan fijos Porque estos son los que direccionan, ¿no? La fila Depende de cómo se mueva esto Cómo incremente Tienen que jugar con la incrementación de la FOR Nada más Y de dónde empieza Y listo Entonces S economically Más Tiene que ver